Reto 30 días de oración por tu pastor, día 29. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4, 18. Ora que tu pastor sea hombre de fe y de un amor apasionado por Dios, que no sea dado a las preocupaciones, temores o a un espíritu ansioso y tenso.